El año que pasó no fue el mejor para los caficultores de la región. Varios aspectos afectaron la producción y por eso este sector pasó algunas penurias que esperan olvidar durante el año nuevo. La situación de lo que ha pasado con el inicio de año, una sequía donde no hubo cuaje de la cosecha, una afectación directa en distritos como San Cidro, Daniel Flores, Pejivalle, Platanares, donde hubo una muy buena floración, pero al aumentar la temperatura y bajar la precipitación de agua que ocupa el café para cuajar, no se dio ese tema de que hubiera cosecha. Y eso tiene un impacto donde gente de 130 fanegas están cogiendo 7, 11 fanegas, o sea eso significa un caos total. Las malas experiencias hacen que se tomen decisiones para evitar que se repitan. Por ejemplo, se está buscando el acceso a insumos que vengan a colaborar con este sector, que es uno de los más importantes de la zona, pero que al mismo tiempo es uno de los que más sufre principalmente cuando se trata de asuntos climatológicos, ya sea sequía o al contrario mucha lluvia. Y luego el tema de la caída café que ronda los 50 mil fanegas, si hablamos como se pagó este año, a 60 mil son 3 mil millones que van a hacer falta en el cantón. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, también presentamos una moción al Congreso Cafetalero para trabajar a nivel fitosanitario, la posibilidad de que hayan acceso a insumos para el control de roya, control de jugallo. Estamos pidiendo un auxilio diferente para lo que es renovación de cafetales. El tema económico es muy importante y cuando se trata de intereses, hay que buscar algunas opciones viables para proteger un poco al sector. Es importante porque no hay preocupación en los caficultores, tienen que pagar los intereses de fideicomezo, bueno, ¿qué acordamos? Los que tienen que pagar la cosecha 15, 16, ese monto se traslada al final del crédito. Y para la cosecha 16, 17, o sea, esta que estamos, esos intereses se van a condonar. O sea, se van a pagar con el programa de auxilio que tiene el ICAFE con el Estado, con el Banco Nacional, el Programa Nacional de Renovación de Cafetales. Eso significa 174 millones de colones que serían condonados, o sea, que la gente no va a tener que pagar para esta cosecha para que haya un poquito, por lo menos, de paz en ese momento. La condonación de un semestre también es una buena iniciativa y que viene a aliviar la preocupación de los productores. Los intereses de la 15, 16, que para Pérez de León ronda ahí los 31 millones, esos se trasladarían al final del crédito. Y los productores que tienen que pagar en el Banco Nacional, se les estaría condonando un semestre, todos los productores que tienen programa de renovación de cafetales con el Banco Nacional, se les estaría condonando un semestre de intereses para poder, por lo menos, que tengan un poquito de tranquilidad en ese sentido que no va a haber cobros ni repercusión a nivel del estatus financiero. El sector cafetalero espera un año 2017 mucho mejor.